Bienvenidos a este nuevo vídeo de Lohan Qigong. Vamos ahora a ver las ocho joyas Yang. Estamos viendo unos ejercicios que nos dan las bases de los movimientos correctos en el Lohan Qigong. Hemos estado viendo las puertas del Chi, puntos donde solemos detener la energía del Chi y es importante trabajarlos bien en la espalda. Y ahora vamos a ver los tres centros de energía, los tres Tantien. Significa en chino Tantien, mar de energía o centro de energía. Energía del espíritu, de la mente. Tenemos el área de la frente y la cabeza, punto principal aquí Jintang entre los ojos. Luego, segundo centro de energía, segundo Tantien, Tantien medio, Tantien superior, Tantien medio, punto San Zong en el centro del pecho, que regula la energía de los medianos Yin de los brazos. Es la energía de la respiración y de la nutrición. El Zong Qi, ahí tenemos esa energía que tiene que ver con la voz de la persona, con la parte humana. Y el tercer centro de energía es, debajo del ombligo, como cuatro centímetros, punto Chi Hai y Wang Yuan, que tienen que ver con la energía prenatal. Y es el área Tantien bajo, un centro de energía muy importante que tiene que ver con la parte física, la parte animal de la persona, la estructura. Y entonces ahora vamos a trabajar, llevar la energía a cada una de esas tres áreas. Vamos entonces ahora a ver con detalle cómo debemos hacer el ejercicio y por qué los puntos importantes, antes de luego hacerlo juntos suavemente. Entonces, comenzamos, como siempre, con la respiración profunda, para conectar mente, cuerpo y respiración, con las manos sobre el punto Wang Yuan, en la zona baja del abdomen, debajo del ombligo, y respiramos profundo ahí dos o tres veces para concentrarnos. Desde ahí las manos suben juntas al corazón. Y vamos a hacer primero el trabajo del Tantien superior, punto Tai Yang en las sienes y Yin Tan en la frente, toda esa área. Entonces, desde aquí conectamos corazón y mente, las emociones, el espíritu, calmar la mente, calmar las emociones. Y desde ahí trabajamos, giros sobre las palmas de las manos, punto Laokun, meridiano de pericardio, y masajeamos el meridiano de pericardio, los puntos importantes de la muñeca, que podéis ver aquí, en el mapa de meridianos, esos puntos que tienen que ver con problemas de taquicardia, problemas de corazón, los estimulamos. Y el punto pozo, donde nace el meridiano, giramos la mano y ahí estimulamos ese punto. Y ahora llevamos la energía, la mente, por el cuerpo, por la espalda, las puertas se fueron cerrando, la energía fue por arriba y ha llegado al palacio del cielo, Bai Hui y a la frente. Y ahora desde ahí lo concentramos y lo mantenemos ahí. Entonces vamos haciendo, expirando y bajando. Juntamos meridiano de pericardio y el pulgar meridiano de pulmón. Y detenemos la expiración con los dedos a la altura del Tai Yang, punto que está en la zona de la Sien. ¿De acuerdo? Y el Jintang en la frente. Y ahí hemos concentrado nuestra energía. Muy bien. El sonido, vamos a hacer solo el sonido. El sonido es la U, porque estamos haciendo sonidos para los Tantien. Vamos a tener estos ejercicios. Hay sonidos para los órganos. Pero en este caso es para que vibre la zona y ayudarnos a sentir y a concentrar y a vibrar el área del Tantien que estamos estimulando para que la energía se concentre en esa área. Tantien superior ahora es la letra U. Los labios se empujan un poquito hacia delante y hacia arriba y se hace como una H, no como soplar, sino desde el interior. Vamos a hacerlo. Y esa es la sensación de relax, de calma y de vibración en el área de la frente. A ver si ya os sale. Entonces, puntos importantes. Conectar corazón y mente. Masaje de punto Laukun y los puntos del meridiano de pericardio. Llevar la energía al Tantien superior. Y al descender, la concentramos en el Tantien. No la llevamos para abajo. Y desde ahí, bajaríamos otra vez a conectar las manos delante del corazón, conectar corazón y mente y repetiríamos. Juntos del meridiano de pericardio. Energía arriba. Concentrarla en el Tantien superior. Y desde ahí otra vez, corazón. ¿Ok? Las puertas están trabajando. Ya las hemos aprendido en los ejercicios anteriores. Ahora, si quieres, se pondrá de lado. Y veréis como su espalda, sus puertas están trabajando. Llevando arriba y abajo el chi y la energía. Y concentrándola en el área superior. Ahora, en vez de llevarla abajo de todo. Vamos entonces a hacerlo juntos. Cinco o seis veces. O las que os sentáis bien. Lo mínimo cinco veces. Respirar profundo, suave. Concentrar vuestra mente en la respiración. Relajar, sonreír. Y comenzamos. Manos juntas al corazón. Respiramos profundo al girar. Son, me. Son, me. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Pues si queréis seguir viendo los siguientes ejercicios que para los tantí en medio e inferior Ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que seguiremos subiendo Y no os olvidéis de darle un like y compartirlo con vuestros amigos y familiares para que todo el mundo pueda tener acceso a estos ejercicios tan buenos para la salud No os olvidéis, Dynamic Online Dynamic Salud